La Comunidad de la República ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Buenísima, buenísima! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Estamos antes! ¡Estamos antes! ¡Dale! ¡Vale que vamos a marcar, muchachos, ahora, eh! ¡Marcamos con esta pelota, dale! ¡Bien, bien! ¡Muy bien los forwards! ¡Ja, ja, ja! ¡No le gustan! ¡Bien, bien! ¡ CALifiquen! ¡Sigятся! ¡Sig England,す bello! ¡Bravo, bravo, buenas! ¡Nexo! ¡Nexo, rojo! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Nexir! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 recibite ¡Gracias! por arriba ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Claro, muchachos! ¡Eso es lo uno! ¡Llama! 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 ¡23! ¡Igualísima! ¡Llama! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mano, mano! ¡Aquí, papá! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos a la perra, Franco! ¡Tomas! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Quieto, el aire! ¡Uno! ¡Jugado, Paco! ¡Jugado, Paco! ¡Al culo! ¡Al culo! ¡El pañalos! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí, abuelos! ¡Abueno, abuelo! ¡Arriba! ¡Aquí, abuelos! ¡Aquí, abuelos! ¡Aquí, abuelos! Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!